Gracias Vinicio Fuentes, así es, se genera información en directo desde la zona 9, mi compañero periodista Alfredo Mendoza nos reporta de un accidente de tránsito. Adelante Alfredo. Sí compañeros, gracias y buenos días de nueva cuenta, buenos días también para usted que sigue en sintonía. Nos encontramos ubicados en la zona 9 de la ciudad de Guatemala, exactamente sobre la sexta avenida entre octava y novena calle. Y es que en ese lugar se suscita un accidente en donde se vieron involucrados dos conductores de vehículos particulares, ellos colisionaron de alguna manera, pues afortunadamente no hubo la necesidad de trasladar a alguna persona hacia algún centro asistencial, sin embargo observamos que sí, son fuertes los daños materiales que quedan acá en este lugar. Dos vehículos pues tipo sedán colisionan en este cruce sobre la sexta avenida entre octava y novena calle, esto en la zona 9 de la ciudad de Guatemala, ya pues los cuerpos de socorro se hicieron presentes hasta este lugar para pues de alguna manera revisar a los tripulantes de los vehículos. Y pues se percataron que si bien es cierto, sí pues sufrieron algunas lesiones o lesiones leves por el impacto ocasionado en este lugar y no pues ameritó trasladar a ninguna persona hacia algún centro asistencial. Vean ustedes cómo queda este vehículo que es uno de los más afectados, incluso pues los sistemas de seguridad, bolsas de aire se activan. Aquí podemos observar cómo prácticamente el daño que pues se sufre esta unidad de transporte, vemos cómo pues uno de los tripulantes también pues fue atendido, tiene una herida en la cabeza, pero pues no fue pues meritorio trasladarlo hacia el hospital. De momento pues está a la expectativa de que la aseguradora de los vehículos correspondientes se haga presente en ese lugar y que ellos puedan pues dilucidar esta situación. Las autoridades pues ya se han hecho presentes en este sitio y han confirmado pues que las personas se encuentran bien. Afortunadamente pues no se da pues a más esta situación, habrá que determinar quién fue el culpable. Vemos que acá existen pues varias señales de tránsito, las más importantes los semáforos. Se estima pues que alguno pudiera haberse pasado esta señalización de alto, sin embargo pues eso ya serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar este extremo. Es la información que se da a esta hora de la mañana en la zona 9 de la ciudad de Guatemala. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muy buenos días.